Hola a todos, bueno vamos a continuar con la segunda parte de mucopolisacaridosis. Estamos en el tema de errores innatos del metabolismo de los carbohidratos, del metabolismo de carbohidratos. Estamos viendo las mucopolisacaridosis. Dejo de presentar la cámara. Ahora, comparto la presentación. Bueno, no estoy segura si compartí la pantalla. Ups. Sí, están viendo la pantalla, ¿cierto? Por favor, me confirman que está como raro. Sí, probable. Gracias. Bueno, vamos entonces a ver la mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter. Esta, pues, entonces es otro tipo de mucopolisacaridosis. Es de las mucopolisacaridosis que tiene terapia de reemplazo enzimático por laboratorio biomarín. Aquí les presento, existen incluso en Europa, olvide decirlo, de las mucopolisacaridosis. Son de las enfermedades que los pacientes y cuidadores se han organizado muy bien en el mundo y se han creado. Y se han creado una serie de asociaciones y organizaciones que han ayudado mucho al desarrollo académico-científico de las terapias del diagnóstico, tratamiento y manejo. Y una de estas es la mucopolisacaridosis tipo 2 o Hunter. Esta guía la pueden encontrar ahí. Bueno, básicamente, fíjense, fue descrita en el siglo pasado. El doctor Hunter lo descubrió en dos hermanos en Canadá y ya a partir de eso se hicieron una serie de desarrollos unidos a los que vimos en la 1, donde se empezó a detectar las moléculas, bueno, las múltiples formas que vemos de mucopolisacaridosis, de esos muco-glucoaminoglicanos que se acumulan. Esta enfermedad es de las que es ligadas al X, es decir, que afecta a los hombres, ¿cierto? Es decir, los hombres solamente tienen una X. Recuerden que los hombres son XY y las mujeres tienen dos X. Entonces, los hombres pues heredan el cromosoma X afectado. Más o menos se conoce que hay una incidencia de 1 en 162 mil personas. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Pues que hay una deficiencia total o parcial de la enzima que se llama hiduronato 2-sulfatasa. ¿Qué es la consecuencia de que esté deficiente? Pues que se acumulen glucoaminoglicanos. Recuerden que a partir de este video ya va a ser todo un poquito más rápido, pues porque lo hemos revisado antes. Ya les expliqué la parte genética. Esta es una foto clásica de mucopolisacaridosis de una familia, ¿cierto? Donde vemos todas estas madres tienen el gen, pero no tienen el fenotipo pues porque son mujeres, ¿cierto? Miren, son portadoras las que vemos acá y estos son los hombres que están afectados y hay unos que pues no se suben, no se saben, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son las presentaciones clínicas del Hunter? El Hunter tiene, y aquí vemos esto, me encanta porque vuelve y se repite lo que les digo, esta también es otra foto clásica. Este es un niño común y corriente que es muy difícil que usted en los bebecitos diga tiene una mucopolisacaridosis. Solo a los meses se van, se van aumentando, se va aumentando el dismorfismo y las otras manifestaciones. Bueno, entonces generalmente esas manifestaciones se empiezan a dar, no se logra, alguien está preguntando, adelante. Una pregunta, ese fenotipo, esos rasgos como tan característicos, ¿pueden presentarse también en individuos sanos? Sí, 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 porque, o sea, bueno, todos en conjunto, no, no, si hay pacientes así hay que sospecharlos y buscarles, por lo que le decía yo, por ejemplo, hay unos pacientes que tienen acondroplasia, que tienen algunas de esas manifestaciones, no son tan fuertes, pero sí las tienen. O sea, sobre todo en la parte abdominal, el dedo en gatillo, la manito en garra, disminuciones en los metacarpianos, hay otras poblaciones, por ejemplo, eso se ve mucho en algunas poblaciones negroideas. Recuerda que cuando decimos negroideas es lo que es como raza, ¿cierto? Aunque eso pues casi que ya no existe en el mundo porque ya todos somos mezclados. Pero está la raza negroidea, la raza caucasoidea, la asiática, la merindia, datos también. Entonces, por ejemplo, hay algunas poblaciones negroideas africanas que tienen esto del puente nasal hendido con una nariz muy prominente, ¿cierto? Entonces, sí se pueden presentar. ¿Cuál es la diferencia, cierto? La diferencia, pues uno no tiene la deficiencia y lo otro es que no tienen esa, eso es ya como una forma anatómica que se, me imagino, se impartió en un grupo determinado, ¿cierto? Y eso se va heredando. Pero en la sospecha y sobre todo es cuando tenemos, acuérdese la clave en errores innatos y en enfermedades huérfanas, crónicas, progresivas, se van deformando, se van complicando. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces, mire esto acá, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que usted en los primeros años no ve, pero cuando el niño empieza a desarrollar eso, rápidamente empiezan a salir los grados, sobre todo en los fenotipos que son más, los graves. Graves fuertes. En este tenemos que es el grave y el leve. En esto solo hay dos fenotipos. Entonces, y en el grave, por ejemplo, entonces, ellos generalmente son pequeños, son de 1.20, 1.40, incluso hay menos. Yo conozco niños de conjuntas de 90 centímetros. Pues niños no, grandes ya, de 90 centímetros. Y las que son leves, que es una de las, como de las cosas que a mí más me gusta decirle a ustedes, sobre todo en los leves, porque, vea, yo he visto, le voy a decir la verdad, yo he visto estudiantes míos que yo digo, y este fenotipo, estoy casi segura que tiene tal enfermedad. Y, pues, yo no sé si se lo han diagnosticado o saben o no, pero son muy parecidos. Por ejemplo, sobre todo los que son a veces de hurler, de pompe, del adulto. Uy, no, hay unos que son, que parecería que tuvieran, pero eso solamente se podría dilucidar haciendo pruebas de laboratorio y genética. Muy, muy característico en las graves son en todo lo que llaman las facies toscas. O sea, la cara rechonchita, las mejillitas, por ahí hay una que yo muestro mucho que es la carita rosada, las mejillitas son rosaditas, cabezoncitos de cuello cortico, nariz achatada, los labios son gruesos, la lengua es muy grande, generalmente afuera, el pelo es espeso, tienen cejas muy espesas, la barriga igualmente son barrigoncitos, pero ahí no es el barrigón como fue los de glucogenosis. Aunque ellos pueden también llegar, acuérdense, a desarrollar hepatosplenomegalia, pero ahí es porque la caja toráxica, ¿cierto?, se osifica y entonces los siguen creciendo los, hasta donde pueden ir haciendo presión, las vísceras, ¿cierto? Y por eso alguna de ellas también tienen problemas de contracturas, sobre todo cuando están pequeñitos que no se les ven tanto, se caen mucho, tienen problemas de articulaciones, en la leve es muy, muy frecuente problemas articulares de codos, dedos y como les digo, quedan enclosetados en quien que tienen un reumatismo. Bueno, en la parte intelectual, la literatura refiere que en el Hunter puede haber retraso intelectual, pero ojo con lo siguiente, no es en sí mismo por la enfermedad, sino que a veces es, uno, por el problema que vimos en el cráneo, ¿cierto?, ellos quedan cabezoncitos, pero son cabezones como en cuanto a la forma, pero hacen una presión al cerebro, ¿cierto? Y lo otro es porque generalmente estos niños, por ser dismórficos, los desescolarizan, los ocultan en la casa, entonces ellos no pueden tener un crecimiento y desarrollo adecuado. La muerte, pues generalmente, dependiendo si es grave o atenuada o leve, como dice en este caso, y las graves generalmente se mueren en la primera década. Ah, bueno, en los graves, otra cosa importante es que en los graves que tienen esa afección, porque recuerden que cuando les mostré lo del cráneo, ¿cierto?, que es el cráneo no se puede desarrollar adecuadamente, entonces algunos quedan con problemas, pues, cognitivos, entonces a veces no pueden ni siquiera hablar bien, leer bien, no pueden o difícilmente arman un rompecabezas, bueno, no hablan bien, hablan a media lengua, en cambio el leve, como en las otras, totalmente normal, los rasgos físicos, si bien tienen la naricita, eso no son tan acentuados, pues tienen los mismos que hemos visto, pero no son tan severos como el, no son tan graves como el severo o en la grave. Ahora, hay algunos que la tienen leve, ¿cierto?, que pueden presentar el dismorfismo, sobre todo facial. Aquí vemos, entonces, como estos niños, ¿cierto?, miren, aquí la gama de presentaciones está desde esta persona, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto?, que tiene algunas cositas como prominentes, como aquí la frente, ¿cierto?, hasta este que, por ejemplo, claramente tienen, ay, perdón, paladares hendidos, los dientes generalmente tienen, son desorganizados, grandes, espaciados, como han hecho ese problema a nivel del cráneo, entonces, a veces producen hidrocefalia, tienen opacidad corneal, ya no voy a repetir por qué, sordera, problemas de nariz, garganta, los labios y boca tenemos como dos grandes que son los característicos, o los que tienen unos labios muy prominentes, o los que tienen, que es que no parece que tuvieran labios, ¿cierto?, sino que son como para adentro labios muy delgados. El pecho depende de la deformación, ¿cierto?, hay unos que incluso, pues, se les va deformando. Fíjense que en este, aquí ya tenemos manifestaciones a nivel de las extremidades superiores, y en este niño también inferiores, vamos a verlo más adelante, y el problema es que desarrollan, sobre todo, tienen problemas en las válvulas cardíacas. Este es uno de los complejos a medidas que van creciendo, estos son niños con junta, ¿cierto?, que van afectando su... ¡Ay! Se me fue el lapicelito, se me... ¡Ay! Perdón. Se va afectando su caja toráxica, en las articulaciones quedan incluso con el pie así empinado para caminar, se les va torciendo sus rodillitas, sus piecitos, la mano en garra, el dedo en gatillo, en la piel el engrosamiento y las vallas. Para esta, entonces, existe terapia de reemplazo enzimático. Ah, bueno, ¿el diagnóstico cómo está? El diagnóstico, ya vimos, es la determinación de glucoaminoglicanos, de medir la actividad enzimática, se mide en leucocitos y en orina. Bueno. Ay, me estoy devolviendo, perdón. Ay, ¿yo por qué tengo esto así como al revés? Pero un momentico. El tratamiento, entonces, es el terapia de reemplazo enzimático, esto es por el laboratorio Biomarín, igualmente son infusiones, son... Todas estas son terapias de reemplazo enzimático, es decir, que en el laboratorio se hace la enzima y se inyecta y se hace un mecanismo para que entre a la célula y haga el catabolismo de los aminoglicanos. Esto lo tengo ahí al revés. Bueno, vamos a pasar a la mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo. Esta también es muy especial. Este es Estevitan, Esteban. Este es el... Sus papis son los que crearon... Esto lo hicimos el año pasado, B, casi hace un año. Qué interesante. Es que en estos días son los días de la mucopolisacaridosis. Entonces, este es Estevitan, un niño que nació común y corriente, pero empezó a tener problemas, en el desarrollo, en el crecimiento. Y este es de la mucopolisacaridosis que se conocen. Aquí la vemos. Una cosa que es muy característica de los niños es que estos niños tienen una ceja muy, muy prominente, tienen el cabello muy grueso, tienen puente nasal hendido, macroglose, mirenlo acá. Los dientes pueden ser separados, en desorden. Bueno, pero lo más crítico de esto... Ah, bueno. Esta enfermedad fue descrita en 1961. Este es el señor Sanfilippo. Es un médico que detectó unos niños, ¿cierto? Que tenían retraso mental y además que están eliminando mucopolisacaridos tipo heparansulfato y por eso se llama síndrome o enfermedad de Sanfilippo. Este es autosómico recesivo, es decir, que se hereda del padre, de la madre. En el caso, por ejemplo, de Esteban, la hermanita, uno de los alelos, es decir, ella es portadora. Uno de los alelos lo heredó de sus padres, pero es una niña completamente normal y es un segundo emparazo, ¿cierto? No sabían que el niño incluso tenía el problema. Se calcula porque no se sabe claramente que hay más o menos una persona de cada 70 mil. Aquí en Colombia, como les digo, datos que me pasa el señor Vera, que es el papá de Esteban, hay unos 40 niños diagnosticados aquí en Colombia. También se conoce como una enfermedad lisosomal. Básicamente tenemos que es una deficiencia de heparansulfato, sulfatasa y deficiencia de sulfamidasa. Recuerden que estas son las que tienen cuatro, A, B, C y D, ¿cierto? Cada una de ellas se va a, el gen se va a codificar de manera, pues, en un cromosoma diferente. Podemos decir, y antes de que veamos como lo de las manifestaciones, esta, San Filipo, se conoce también como demencia infantil porque estos niños empiezan a sufrir demencia desde que están pequeñitos. Bueno, entonces, aquí vamos viendo, no se tienen que aprender lo del cromosoma, pero sí es muy importante que sepan que, cuál es la enzima que está implicada porque es la que ustedes tienen que mandar a medir como médicos y cuáles se van a acumular en la tablita está. Bueno, la B tenemos que es deficiencia de N-acetil-alfa de glucosamidasa, la C, que es la que tiene Esteban, es deficiencia de acetil-coenzima alfa-glucosamidasa N-acetil-transferasa y es el que es otro cromosoma. Esta es San Filipo, que es una fundación, se llama Fundación San Filipo, Colombia. Este es el papá y la mamá de Esteban. Esteban, ay, no puse las fotos porque en estos días estuve con él en Bogotá y esta es su hermanita. Bueno, es muy importante que entren ahí a la página para que lo miren, ¿cierto? ¿Qué ha sido, qué es importante y por qué yo a ustedes como médicos les presento esto? Pues porque recuerden que les dije que estas enfermedades incluso en Colombia no se sabía y gracias a la actividad que ha hecho el papá de este niño es que se han podido detectar los niños que tienen síndrome de San Filipo porque estas no tienen ni cura, no tiene tratamiento, solo manejo de las manifestaciones psiquiátricas, neurológicas, tienen problemas del sueño, en fin. Bueno, tenemos la deficiencia de N-acetilglucosamina 6-Sulfatasa que es codificada en el cromosoma 14. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan estos niños en sus cuatro presentaciones? Deficiencia mental, es una demencia progresiva, también se conoce como demencia infantil progresiva, esos niños se vuelven muy agresivos, hiperactivos, quedan sordos, el problema del insomnio es un problema muy, muy fuerte para poderlos vivir. hay unas cosas muy bonitas, vamos a ver si para la próxima trato de que entre un momentico antes de que empecemos la clase para que entre el papá de estrella porque es muy interesante ver estos niños, estos papás como intuitivamente han visto y saben que dándoles ciertas comidas, por ejemplo, una cosa que casi no se divulga, estos niños no se les deben dar lácteos ¿por qué? porque los lácteos promueven la producción de mucopolisacáridos sobre todo en el sistema respiratorio y estos niños sufren infecciones recurrentes también pueden como tienen una afección neurológica importante entonces pueden llegar a tener convulsiones también pueden presentar problemas de mano en garrita pueden llegar a presentar problemas oculares opacidad y hasta ceguera aquí les muestro como la búsqueda que estudios estos son cosas que encontré en nuestras instituciones hubo una búsqueda y miren esto entre el 95 y el 2002 4 entre el 2002 y el 2004 11 y en el 2005 2006 4 y 2007 2008 se encontraron en 94 las que tiene este señor como les digo yo no puedo hablarles más porque esta es la única información que encontré que puede verse además de sus facias y todo eso que vimos pueden como ellos pueden desarrollar y sobre todo en San Filipo se da mucho hepatosplenomegalia cierto ellos el glucoamino glicano que se encuentra es el leparansulfato cierto que se encuentra en orina y también se puede hacer a nivel de la actividad enzimática en 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 orina y en linfocitos el tratamiento no existe en estos momentos no hay cura no hay tratamiento es tratamiento paliativo cuál la intervención temprana es como para el manesorio de las partes psiquiátricas pero hasta el momento es muy poco lo que se conoce se sabe que se están haciendo unos estudios de terapia génica pero todavía están muy en estudio en Europa bueno aquí tenemos el síndrome de San Filipo esto es lo que yo les quería decir muy importante esto en España están trabajando para San Filipo la nueva tecnología que ustedes la conocen que es CRISPY cierto que pues ese es uno de los futuros de la medicina la idea es que se le incluya el gen adecuado en el problema que hay pero pues igualmente todavía está como en investigaciones sí pregunta adelante profe esta terapia del CRISPR gas 9 qué tan eficaz pues usted que ha visto en la literatura qué tan eficaz puede resultar pues hay unos estudios muy prominentes y muy buenos para algunas enfermedades como el cáncer algunas enfermedades reumatológicas pero pues apenas estamos realmente es que estamos muy jóvenes en eso para las enfermedades metabólicas todavía no hay ninguno que ya se diga Eureka lo logramos no ah espérate creo que también lo han visto para fibrosis quística se están haciendo algunos experimentos para esclerosis múltiple pero todavía estamos muy atrás pero la en lo que funciona sí funciona yo ahí les tengo ahí les puse en donde está en lo de diagnóstico hay un video sobre cómo funciona el sistema CRISCas9 pero en conclusión lo que podemos decir es que es una metodología para insertar en nuestro genoma el gen corregido bueno otra pregunta gracias vamos a seguir entonces con la mucopolisacaridosis tipo 4 síndrome de morquio bueno entonces aquí es importante resaltar que este se llama síndrome de morquio o síndrome de morquio Blyceford porque fueron los investigadores que describieron el trastorno y uno de ellos uruguayo bueno básicamente ellos encontraron un paciente que tenía problemas de opacidad corneal problemas en una vulva una valvulopatía específicamente en la válvula aórtica y que estaban excretando glicoaminoglicanos tipo queratansulfato en orina bueno esta es una enfermedad que es autosómica recesiva básicamente los glucoaminoglicanos que se acumulan son el sulfaltan que era ahí se me olvidó ahí se me fue la palabra queratansulfato perdón queratansulfato y chondroitina sulfato tenemos entonces que hay dos tipos como les digo ya en unos artículos se está hablando todavía de la C pero todavía esto es lo que tenemos que es en orfanel entonces tenemos la tipo 4 4A y 4B en la 4A está disminuida la galactosaminasa 6ulfatasa y en la B está la beta galactosidasa fíjense ustedes que es muy interesante porque cada uno de ellos si bien acumula hay acumulación de estos glicoaminoglicanos los genes son enzimas que se codifican en genes diferentes el el primero está en el cromosoma 16 y el segundo está en el cromosoma 3 ay perdón niña mi gatica que vino aquí creo que no me están viendo bien cierto se me paró la gata en el compo ay aquí quiero hacer un honor a mis hermosos hermanitos este es Miguel este fenotipo que es muy muy claro mire todo lo que vemos ellos fueron 4 hermanitos en realidad este fue Miguel el que murió hace 2 3 semanas este era Mary que murió hace como 2 añitos vemos aquí como están torciditas ya sus piernas su manito en garra ya Miguel tenía una opacidad corneal importante no respiraba bien estaba pues con oxígeno que era muy difícil porque no le gustaba usarlo también problemas de sordera bueno entonces básicamente estos estos niños nacen bien cierto nacen normales pero más o menos entre el primer y segundo año empiezan a tener problemas problemas para caminar desarrollan el crecimiento las partes del cuerpo son desproporcionadas y una cosa que es muy muy importante que yo rescato por ejemplo Miguel pues lógicamente vive en una vereda en caracolí entonces pues lo desescolarizaron cierto por favor entre en la biogen web si quieren los que quieran ahí está un envío que hicimos con María Zoraida sobre su hermanito y sobre mucopolis acriosa bueno pero entonces no afecta el sistema nervioso central tiene inteligencia normal pero tiene todos estos dismorfismos que vemos aquí cierto van dañando su cuerpito miren sus piecitos cierto esto que vemos acá igualmente tienen cabeza grande frente prominente el tabique hendido macroglosia la boca es grande los dientes en algunos pacientes este no fue el caso de Miguel pero los dientes son amarillos espaciados pueden tener líneas otras líneas dentales mandíbula cuadrada bueno tienen como les digo opacidad corneal problemas a nivel de retina producción de cataratas y se pueden incluso quedar ciegos aquí tenemos los problemas en los oídos por la misma situación que vimos anteriormente ellos hacen por el dismorfismo que van teniendo cierto a nivel óseo y a nivel de sus cartílagos entonces se produce lo que se llama sordera conductiva o oreja de pegamento si lo diagnostican a tiempo y lo miran entonces le pueden poner ahí sus tubitos y para que escuchen y también pueden presentar lo que se llama sordera de transmisión que es pues básicamente porque hay un problema un daño a nivel del oído interno también hay algunos que usan audífonos creo que el que vamos a ver de si mal no recuerdo tiene audífonos Samuel bueno también afecta entonces la nariz la garganta todo el sistema respiratorio pueden tener amígdalas y adenoides grandes mantienen mucha rinorrea rinitis el moco es espeso a veces incluso se puede bronco aspirar ese toras como ya les dije en closetas que es lo que llama toro en campana también puede presentar un opectus carinato que es lo que se llama pecho en paloma y tiene pues los problemas respiratorios esto que les pongo aquí es lo que dice en la literatura o sea no es muy claro las infecciones el asma los medicamentos claramente tienen la inestabilidad del cuello pero se lo digo en sitio en los pacientes que yo he tenido con eso ellos si tienen infecciones recurrentes y tienen problemas respiratorios les da mucha dificultad de hecho después de que les ponen la terapia reemplazo en simpático manejan pues mejoran eso considerablemente como ellos presentan valvulopatía o cardiomiopatía entonces es muy bueno incluso esto puede ser una de las herramientas que ustedes pueden utilizar mirar electrocardiograma y ecocardiograma recuerden que también pueden hacer una visceralopatía porque produce hepatosplenomegalia el problema del abdomen por esa presión que está haciendo esa caja toráxica esa canasta toráxica hace que entonces ellos tengan unas debilidades en los músculos abdominales que sumado a los problemas que tienen a nivel del tejido cartilaginoso de las vías respiratorias pues promueve más el problema de respiratorio tienen hernias umbilicales lo que les digo las diarreas que pues parece que hay por la abundancia de glucoaminoglicanos las óseas son las mismas que hemos visto muy frecuente la rigidez articular o hiperlaxitud de las luxaciones es decir por la fotito que veíamos por allí de Miguel vemos que ah bueno ah si aquí está mire esto se da por esa hiperlaxitud articular bueno íbamos como por aquí cierto bueno pueden llegar a presentar los toporoides la hipoplasia en la dontoides que por ejemplo dos de los hermanitos de Miguel murieron por eso cierto o sea tuvieron una caída y a partir de eso pues se dio una complicación que llegó al deceso la parte de las manos o sea manos y pies son muy grandes pero son atrofiadas tienen metacarpios cortos palmas cortas dedos los deditos se engatillan cierto bien tienen esto que se llama el ginus valgo que es lo que llaman rodillé popularmente las abuelitas rodillé junto pati apartado eso ginus valgo el pie varo que fue como lo vimos ahorita en la en las en otras fotos también tienen problemas del pie equino cierto porque hay un acortamiento del talón de Aquiles tienen pie plano los deditos son deformes los piecitos son deformes tienen caderas y rodillas flexionadas y por ello por eso como vimos en Miguel se va yendo como a un lado presentan dolor y debilidad muchas veces no lo manifiesta pero por maniobras que se le hacen cuando los ven por ejemplo fisiatría ortopedia se puede evidenciar ese dolor ¿cómo se diagnostica? igualmente se hace pues lógicamente por el diagnóstico clínico por el acercanimiento clínico en la observación de los mismos no tuvimos pero además por hallazgos radiológicos o paraclínicos como lo vimos lo del ecocardiograma o el electrocardiograma y lógicamente pues la actividad enzimática se pueden encontrar glicoaminoglicanos específicamente queratansulfato son los que se encuentran en orina y la actividad enzimática que se puede ser en sangre sea en leucocitos totales o en fibroblastos en cultivo de fibroblastos también se hace el genético actualmente existe terapia de reemplazo enzimático es para la mucopolisacaridosis tipo A 4A se llama bimicim es por biomarín más o menos cada por ejemplo a Miguel se la ponían cada 15 días pues eso hay ahí algunos algunos protocolos pero por ejemplo él se lo ponía bueno aquí incide mucho con la parte de nuestro sistema de salud pero bueno eso es otro tema importante es que estos niños generalmente o estas personitas cuando generalmente les hacen la determinación ¿cierto? y se dan cuenta que es pues ya tienen todos los dismorfismos a nivel óseo de cada y del cuerpo pero es muy importante porque si se hace oportunamente se atenúa o disminuye por ejemplo Miguel disminuyó todas las manifestaciones respiratorias se volvió que incluso eso ya sólo tenía usaba la respiración la asistencia para dormir para respirar oxígeno y lo otro es que pues prevenir como lo que le pasó a Miguel Miguel realmente pues Miguel ya estaba diagnosticado pero aquí incluso fue cuasi experimental aquí cuando se empezó a Mary no se la pusieron que era su hermanita pero básicamente lo que es decir cuando ya Miguel se la empezaron a poner había un momento por favor cuando se la pusieron a mí ya tenía pues el corazoncito muy grande tenía bastantes problemas respiratorios bueno en fin pero si se hace a tiempo se puede prevenir que haya esa cardiomegalia esa hepatosplenomegalia los problemas respiratorios bueno cuál es el diagnóstico diferencial las otras mucopolisacaridosis esto es lo que se llama estas son pacientes de Maretolamí son hermosas ahí está la displasia espondiloepifisiaria la saeudoacondroplasia la displasia epifisiaria múltiple la enfermedad bilatival de Leng Perth Kemp como se hace el diagnóstico tiene diagnóstico prenatal pues podría hacerse básicamente si se hace por bióxida de yosidad coriónica o de amiosintesis lo que sí es importante es la concería genética sobre todo pues cuando alguno de los pacientes tiene el fenotipo vamos a pasar ahora a la mucopolisacaridosis tipo 6 o síndrome de Maretolamí pues se llama así porque pues los que encontraban fue Maretolamí y Lami también se conoce como deficiencia de arilsulfatasa B ¿cierto? estamos aquí en este en este puntito de acá de la 6 que es una deficiencia de galactosamina galactosamina 4 sulfatasa que también se conoce como arilsulfatasa beta lo que se va a acumular es dermantansulfato bien es una enfermedad que es autosómica recesiva también está clasificada como mitocondrial ¿cierto? porque se acumulan esos glicoaminoglicanos ¿cierto? porque se produce y produce pero no hay como catabolizarlo ya recordemos los glicoaminoglicanos ¿cierto? ya habíamos visto esto esto es como uno un ejemplo para que ay Dios un momentico señor Ramírez estoy en clase y después tengo una reunión pero si no termino muy tarde lo llamo que pena es que estoy en clase es urgente ah bueno yo lo llamo más tarde un abrazo que esté bien disculpen no sé pero es que es un pacientico de los Estados Unidos bueno entonces aquí tenemos pues estos glicoaminoglicanos ¿cierto? ustedes ahí les pongo un videito ¿cierto? donde se puede mirar esto hay una cosa que me encanta esta es la es la única mucopolisacaridos es que hay artículos así que nos muestran como esto que ustedes ven estas vacuolas que ustedes están viendo aquí son lisosomas o sea se llenan de lisosomas que están llenas de glucaminoglicanos y por eso se mueren esta es lo que les decía que tienen muchas mutaciones más o menos se han reportado unas ciento veinte mutaciones muchos polimorfismos una de las frecuentes esta que es un cambio de valina en la posición tres cincuenta y ocho por metilina nada nada de eso se lo tienen que aprender nada de eso solo la enzima esta es la enzima cierto yo les dejo aquí estos dibujitos como para que ustedes estudien cierto bueno este es lo clásico entonces que producen dismorfismo cierto en cuanto a lo del dismorfismo este es como de las como le digo de las mucopolisacariosis que a pesar de que presentan todos los dismorfismos pueden llegar a ser más funcionales que el resto de mucopolisacariosis por eso de pronto ellos también son tan visibles como les voy a mostrar pero igualmente es muy variable cierto claramente presentan un dismorfismo cuáles todos en el cráneo en la cabeza en la nariz en las extremidades superiores inferiores en el abdomen tienen afecciones viscerales tienen compromiso neuronal la inteligencia absolutamente normal miren esta hermosura de niño ya aquí con un fenotipo aquí también presentan mirenlo como nació él nació un niño perfectamente bien no tiene ningún problema pero ya al ir creciendo se convierten en esto estos son pacientes de la sociedad de la sociedad nacional de mucopolisacariosis de los Estados Unidos cierto que sucede que no tienen una distorsión como vimos tan fuerte en Miguel entonces eso hacen que ellos pues puedan tener una vida muy funcional aquí vemos por ejemplo como estos son también de los que tienen evolución rápida y evolución lenta aquí vemos como este niño en el primer año era un niño común y corriente a los 5 años ya tenía características muy marcadas y miren a los 16 años cierto en cambio la evolución lenta este es a los 7 meses y vean a los 11 años un niño común y corriente entonces ahora entonces la pregunta sería ay entonces la lenta pues para qué vamos a ver ah por los problemas cardíacos que pueden presentar los niños la de esta de Marela Tolatmi también tiene ya tiene posibilidades de tratamiento en nuestro medio no está pero en los Estados Unidos ya está cierto ya está aprobada por la FDA bueno aquí les muestro por ejemplo este niño es como una especie de caso clínico que se los quiero mostrar porque es como a ustedes se les puede presentar el caso no solamente para este sino como cualquier mucopolis acariosis entonces estoy haciendo una simulación para que ustedes lo vean o sea esto lo saqué de un artículo cierto entonces es un niño que tenía un desarrollo nación normal como lo vieron súper bien tenía un desarrollo psicomotor normal todo bien que era lo único que presentaba cuando estaba bebecito que tuvo cinco titis cierto tuvo neumonía y presentaba una hernia umbilical a los cinco años ya vieron entonces que tenía un retraso en el crecimiento ya si lo vieron como que la carita está como rarita pero realmente consultaba porque tenía ronquido la respiración era muy ruidosa tenía infecciones respiratorias recurrentes empezó a presentar hepatosplenomegalia aunque todo pues la función hepática estaba normal pero tenía crecimiento y liga y vieron lo que se llama pues así lo dicen en inglés realmente se los traduje pero es es fácil es toscas cierto bueno ya entonces a los 16 a los 16 años a los 10 años ya tenía el rasgo dismórfico ya tenía problemas oculares estatura baja ya no toleraba el ejercicio opacidad corneal ya tenía mano en garra dedo en gatillo perdida de la de la agudeza visual a los 13 años empezó a tener que es lo que les digo que por eso es lo importante diagnosticar para los que tengan tratamiento se les puede iniciar antes de que haga esto que él empezó a tener un problema de insuficiencia valvular aórtica mitral cierto hipertrofia cardíaca estenosis coronaria y estenosis de la aorta abdominal a los 16 años entonces tenía una estatura de 1.40 la movilidad era pues con ayuda con muletas o en silla de ruedas y tuvo una insuficiencia cardíaca congestiva que finalmente le llevó a la muerte ¿cómo se hace el diagnóstico? esta es de las que incluso se diagnostica existe no solamente la determinación de glucómino glucómino glicanos sino que está con albumina asia cloruro de cetil piridino aquí no se hace el azul 1.19 dimetil metileno aquí no se hace se puede hacer por electroforesis esta es una de las cosas que hace porque maréctolamia hay mucho en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa entonces se hace electroforesis de glucómino glicanos la actividad enzimática en leucocitos pues es la gol estándar ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento es multidisciplinario y quiero redondear esta ¿cierto? esto con el tratamiento no solamente para esta maréctola sino para todas las mucopolisacaridosis ¿cierto? pues de pronto para ustedes es un poquito complejo pero es como yo midiendo estas clases tan largas que a veces pueden ser tan canzonas para ustedes que tengo que hablar de la parte química irremediablemente pero que aquí es donde ustedes tienen que coger lo más importante estas enfermedades son multidisciplinarias porque ya vimos que afectan que los nervios que la parte pulmonar que el neumólogo que el otorrinolaringólogo que el hepatólogo que el ortopedista que el fisiatra ¿cierto? entonces es complicado ahí específico porque hay terapia de reemplazo enzimático ¿cierto? ¿qué es lo que hay que hacer? lo más importante es como ir teniendo que tengan unas revisiones frecuentes que que le permitan hacer un seguimiento para ir como supliendo ayudándole con las herramientas terapéuticas que haya y una de ellas que es muy importante es por ejemplo como ellos tienen por ejemplo los dientes están torcidos tienen otras líneas dentales entonces tener mucho cuidado o por trauma o por accidente por pues por muchas razones tener mucho cuidado con el manejo de anestesia ¿cierto? también si ya tienen por ejemplo hipoplasia de los odontoides entonces eso puede llevar a que o la o hiperlaxitud del cuello que lleva a lesiones medulares irreversibles y mortales como ellos entonces presentan esa hiperlaxitud y que los lleva a una rigidez porque se van atrofiando entonces es muy importante el manejo de fisioterapia y sobre todo hidroterapia hay pues cantidades de cosas pero pues como ustedes no son ni fisiatras ni hidroterapias pero muy importante para ellos la hidroterapia es fundamental yo quiero aquí darle un reconocimiento y para que ustedes como médicos también piensen en la parte de los cuidadores porque estos niños quedan con una dependencia mirenlo como está la manito de este niño estos niños generalmente quedan con una dependencia absoluta de sus familias entonces pues sea lo que ya se llama el síndrome del quemador cuidado estos son encuentros en Estados Unidos de las organizaciones ah no perdón este es en España este es de España muy importante la alimentación porque entonces por ejemplo ellos deben no tomar alimentos que les promuevan como les digo por ejemplo glucosa pues moco por ejemplo los lácteos o algunos que tienen muchos carbohidratos como los bananos el plátano bueno en fin la educación que es muy importante ¿por qué? porque como les digo muchos de estos niños los desescolarizan por favor promuevan que no se haga eso esto es muy importante resulta que estos niños pueden reproducirse común y corriente ¿cuál es el problema con ellos? y además son fértiles pues que tienen un retraso en el desarrollo del periodo menstrual ¿cierto? que los embarazos son de riesgo porque están pequeños porque no se les ha inflado porque ya tiene una rigidez de la pelvis ¿cierto? pero como estas enfermedades con excepción de las que dijimos que era ligada al X son autosónicas recesinas entonces hay que tener mucho cuidado por ejemplo esta es la mamá de esta niña que hermosura porque yo si pues soy provida si esta niña lo más importante era tener su hijito ah bueno la tuvo y mire la tuvo sana eso pues ahí es muy fuerte sería para una discusión que es compleja pero bueno en fin yo digo que en este mundo hay espacio para todos ¿qué es lo más importante? si estas personas que sean muy conscientes ¿cuál es la consecuencia de tener de que así como esta niña nació normal pudo haber nacido pero no sé cómo sería el esposo de esta señora eso sí no lo cuenta nadie bueno la esperanza de vida eso depende mucho Miguel murió antes de los 30 años cierto que todos sus hermanitos Mary se murió de más de 30 años tenemos por aquí hay una pacientica que tiene como 54 años de aquí de Medellín pero pues aproximadamente es hasta la tercera o cuarta década de vida bueno se han hecho algunos estudios para trasplante de médula pero no se ha visto que funcione muy bien también se han hecho para terapia génica cierto todavía no hay para humanos se ha visto en modelos animales se ha funcionado pero en humanos no está esto es lo que nos dice nos dice la la asociación de nacional de mucopolisacariosis del mundo cierto estas cosas nunca me van a parar cierto ellas pueden desarrollar su vida muy bien como miguel que realmente murió muy feliz aquí les dejo algunos estos son protocolos que hay por ejemplo para mareator la mía algunas como clavecitas importantes para que estudien bueno hemos terminado lo logramos dudas preguntas bueno chicos listo muchas gracias los dejo tengo una reunióncita ya bueno nos vemos la la el próximo jueves y vamos a ver si traemos este ya vamos a empezar la parte de los lípidos vale bueno chicos chao gente ay linda gracias gracias a los que siempre naciste chao chau gente